¡Déjame entrar! ¡Para Flaca, está ocupado! ¡No me importa, déjame entrar, lo necesito! ¡Está ocupado loca, aguanta un minuto! ¡Para loca, para! ¡Está ocupado! Bueno, papá... ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Ya es nuevo, ¿no? Te vas a acostumbrar, flaco Si me agarraron, no quería vivir más Ahora tampoco, pero no puedo hacer nada Ya fue La herida de acá es una mía Y por el tiempo estén poniéndole peso a tu cuerpo ¿Vos sabés cuánto valés? Seguro vos no sabés si sos nueva Esos días ¿No hablás vos? ¿Sos nueva? Seguro no valés nada, flaca ¿Qué tal? Salí, salí, dale Dale, dale, en serio, dale No todo bien, dale, salí Dale, el tipo no me haces eso, dale Así que dale, dale, salí, en serio Dale, la fuerza va a fin y viene, dale, en serio Dale, salí, píjale, salí Vamos a dar un toque, vamos a dar un toque Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Dale, salí, dale, dale, dale! Dale, 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 dale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!